La plaquita de ingredientes, pionero, la vas a hacer con esa voz de locutor, ¿antiguo o el joven? Como vos quieras. El antiguo. El antiguo. Venga. Bueno, un bife de bondiola a la cerveza. Esta bondiola pequeña, la que vamos a utilizar, con dos cucharadas de tempero, 50 gramos de mostaza, 100 gramos de harina, dos cucharadas de ajo. Eso se puede obviar siempre, ¿verdad? Se puede obviar, pero no te lo aconsejo, pionero, porque el ajo de Zaheli es lo máximo. Sí, pero vos sabés que... ¡Ah! No me digas. Sí. Dos cebollas, un paquete de champiñones, me encantan los champiñones, ¿eh? 300 gramos de cerveza. Se está utilizando mucho ahora tirarle cerveza al asado también. También, claro, para hidratarlo. Tengo un amigo, tira, toma, tira, toma, tira. Toma más que tira, pero sí. Exactamente, 250 gramos de caldo de carne, dos cucharadas de salsa inglesa, la famosa Worcester, y un mazo de perejil, aceite, sal y pimienta, y un kilogramo de mandioca. Sí, lo vamos a hacer con mandioca, aunque como te decía, el arroz también de Zaheli queda maravilloso, pero como lo utilizamos la semana pasada, vamos a darle con la mandioquita el famoso tira que tenemos. Bueno, mirad, la bondiolita, un trocito, vamos a hacer bifos pequeñitos, ¿vale? Vale, como queremos una cocción rápida, nunca se lava la carne, siempre lo decimos, nunca, ni la carne se seca con papel absorbente, con un pañito, con lo que sea. Pregunta, si es envasado al vacío, sacas el envoltor, dejas de incurrir ese líquido que suele tener, y después le secas como secas. Y luego lo secas así como lo seco yo. Pero no lo paso por la crilla. No, no lo pases porque puede haber una contaminación cruzada, puede salpicar el agua, salir a los trocitos de cebolla, al perejil, a lo que sea, y luego tú crudo, el problema es en crudo, cuando tú partes el perejil para tirarlo por encima, el problema está contaminado y te puede caer mal, puedes tener una contaminación. Pero bueno, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es cortar la bondiola, ahí, mirad qué pinta, ¿eh? Así, bien finito. Bien finita, a mí me gusta, puede ser gruesa también, pero como vamos con el tiempo... Esta bondiola es de cerdo, ¿no? Esta, la bondiola, efectivamente, la bondiola es de cerdo, mira. Esta es un cerdo de sajonia ese. Es una carne que si te das cuenta, tiene grasa infiltrada, ¿y qué quiere decir esto? Que con la cocción se nos va a ir ablandando y esa grasita nos va a dar jugosidad, efectivamente. O sea, no hay que sacarle nada. No, no, yo ya de todas formas lo tenía más o menos limpio, pedirle al carnicero con lo limpia y lo tenemos. Mira, lo estoy poniendo aquí y ahora mi tocayo... ¿Qué llama limpiar? Cortarle los extremos. Efectivamente. Yo voy a hacer lo mío, pincelar. Mi tocayo le va a poner el tempero que tenemos aquí. Y es de nuestra marca. Claro, en vez de sal le vamos a poner un poquito sal y pimienta con ajo. Brutal el tempero como lo tiene. Te cuento que se fue ayer a mi casa el afilador, papá. ¿En serio? Mis cuchillos están todos afilados. Impecables. Cuidado que te voy a clavar. ¿Cuánto te cobro por cuchillo? Te cuento. Me dijo, esto es gentileza para vos, tío. Es que eres el mejor del mundo. Entonces le regalé un pen. ¿En serio? Le regalé un pen con todos los textiles. Ficieron un buen ruéque. Y dos camisas. Oye, pues espectacular. ¿A dos camisas también? También. Qué espectacular. La cuestión de regalos. Claro. Generalmente aquí en Asunción sobre 15, 20 mil el cuchillo de afilado. Bueno, te cuento que están poco atrasados. Ya está a 45 por cuchillo. ¿En serio? Pero 45 es mucho. No, más. Métele más, sin miedo. Mirad, tenemos. Lo primero que vamos a hacer es especiar o darle un toquecito a la bondiola. Tenemos ahí y le vamos a agregar. ¿Eso qué es? Esto es mostaza de zaheli y el otro es tempero. El tempero de zaheli también. Una pregunta. Siempre te pregunto, Pañol. Vos sabes mucho. Tú pregunta. Esto tiene azúcar en la sabora, ¿verdad? Efectivamente. La mostaza esta llevará un poquito de azúcar. Pero te lo miro en lo siguiente. La mostaza es una mezcla. Te lo voy a mirar. Sí, claro. La mostaza es una especia. Y además, aparte, aquí se le ve que tiene vinagre, tiene un poquito de sal, azúcar. O sea, que para mí la mostaza le queda también a las caras. Y mira, es un producto muy bueno. Deben buscarlo en cualquier superficie comercial. La verdad es que Zaheli está en todos los lados. Es la marca amiga de la familia. Es la marca amiga de Vive la Vida. Nosotros cocinamos todos los viernes. Mostarda, dice. Mostarda. Mostarda. Es que es lo máximo. Hoy cocinamos con Zaheli, como te digo. Ahora en un ratito lo vamos a parar. Todavía no le doy la vuelta. Muy bien. Dale la vuelta ahora. Mirar. Bueno. Conseguir a dar la vuelta o no. Siempre. Dani, Tocayo. Venga, te ayudo un poquito. Ahí. Ves pincelándole tú. Ahí sí. Doy la vuelta y sigo pincelando. Vamos a ir pincelándole. Y si necesitamos agregarle un poquito más, ¿qué pasa? El pionero se parte. El pionero. Le llama la atención la rapidez con la que estoy pincelando. Muy bien. Agregamos un poquito más. Y le vamos a agregar un poquito de mostarda. Sin miedo, Tocayo. Como si no hubiera mañana. Como si se acabara el mundo. Joel, pon musicona aquí, tío. Vamos. Dale, Brío. Vos sabés que hay buenas músicas nuevas que voy a ir diciendo. ¿Cuáles? Cuéntanos. A ver. Músicas nuevas. Ya la otra vez el pionero tiró los temas que son del verano. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Con el negro tecla. Y ahora grabó con elegante también. Sí. Sí, hay una nueva versión donde participa elegante. Y se convirtió en el tema del verano. Así que cuando quiera, Joel, que suene ahí. Ahí, 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 ahí. Donde queremos estar siempre en el beat. En el beat porque uno quiere estar. Claro. ¿A escuchar? Y como siempre decimos primero, este verano marca la cumbia. El RKT. Llegamos. A sacar los pasos bebidos, señora, señor. Ahí, dale. Mientras te cocinas la casa. Mientras te pincela la carne. Mientras pincelamos. Bueno, muy bien, Tocayo, tío. Lo has dejado espectacular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarlo por un poquito de ánimo. Ahí, un poquito le falta. Le falta un poquito, ¿eh? Qué grande, ¿cómo están los detalles? Qué bien pincelas, ¿eh? Bueno, ya lo voy a comprobar. Tenemos un poquito ahí, como podéis ver. Tenemos ahora perfecto, Dani. Lo has hecho maravilloso. Lo vamos a pasar por harina. Ahora, le voy a agarrar esto. Por supuesto. Ahí, en el baño. Vamos por acá un ratito. Quiero aprovechar para saludar a Cassandra. Qué linda está Cassandra. Está espectacular. Muy linda, Cassandra. Cada vez más linda. Está divina la vez. Nos ve siempre a la tarde. Una que le cuento. Todas las tardes, el pionero siempre nos sigue todas las tardes. Claro. A veces se parecen en el look, tienen el mismo color. Sí, combinamos. Hay toda una logística para estar en compostel, como compenetrado siempre en el programa. Y además, ahora, el Calle 7 está teniendo cada día cosas nuevas. Sí. Ahora, hablando de cosas nuevas, ayer, por ejemplo, que fue el lunes, arrancamos una nueva semana de la liguilla. O sea, que hay ocho nuevos rostros que están buscando la oportunidad. No solo rostros, alegría, emociones, entrega, preparación de estresa física y juventud, por sobre todo. Juventud. Cuando sos joven, pues no te duele nada. Y hay que aprovechar esa oportunidad. Porque quién sabe, estando acá en el programa, después te llega a una propuesta laboral, para aquellos que, por ejemplo, quieren trabajar en el entretenimiento, en la televisión, en la radio o actuando. Totalmente. Es una buena viviera. La verdad es que es espectacular. Bueno, ya pasamos, después de haber pincelado todo el producto, lo pasamos por harina. Pues mira, lo estamos pasando por harina. ¿Para qué hacemos esto, pionero? Primero, lo voy a mostrar ahí con la cámara. ¿Por qué lo pasamos por harina, pionero? Dímelo. Esta es pregunta de examen, ¿eh? No, no, yo escucho, vos sos el que sabe. Bueno, pues lo pasamos por harina porque queremos espesar la salsa. Entonces, una forma de espesar la salsa es con un poquito de harina, haciendo un bien borrús, ¿no? Pasándolo esa harina, luego nos va a espesar la salsa. En vez de luego, al final, ponerle la fécula de maíz, esta famosa... ¿Sabes lo que te digo o no? Sí, claro. Pero le ponemos poca harina, ¿verdad? Sí, muy poquita. Como que al borde nomás. Para que... Hay que escucharle el exceso. Dime. A Sani le encanta el chanchito. Sí, señor. Claro que sí. Sani últimamente está full open mind. Hay que probar y la verdad es que la lechuga la ha encantado, la lechuga... La lechuga marinera. De bonita, lechuga marinera. Hoy en casa mandé a hacer eso, suspendí la marinera. ¿En serio? Sí, hoy íbamos a comer marinera con la famosa ensalada de poroto. Oh, qué rica, ¿eh? Y le dije, cambiame, hacerme marinera de lechuga. De lechuga. ¿Has visto? Qué bueno. Pero con una buena opción. Korean style, sí, señor, ¿eh? Tiene el estilo de Korean food. No, claro. Pero por la combinación de... Sí, hay un restaurante que siempre voy ahí que tiene los tubos que te caen todo en la cabeza. Y lo cocinas ahí. Sí. Muy bueno. El de parrilla coreana. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno. Tenemos que ir algún día. Cuando quiera. Nosotros conocemos a nuestra amiga que está ahí... Aquí al lado. La cocina. Aquí al lado está nuestra amiga coreana. Y siempre somos muy bienvenidos, ¿eh? Lo bueno es que, por ejemplo, en el Tenererupa tuvimos prácticamente cero carne. Sí, el pollete. Muy poco, muy poco. Y ahora sí, en el plato de fondo tenemos un buen cerdito. A full. A full. Y como siempre, tocayo con ingredientes de gran calidad. Como son los paeles. Sí, más vale tener. Como por de todo, don Saeli. En Saeli tenemos miles de cosas maravillosas. Y sabes, para que te dure más el hielo, ese agua de hielo, sal. La sale. Yo aprendí eso. Que es un crack. Sí, es un crack. Yo cuando era boy scout me he enseñado. Dejarme simplemente que os diga cómo viene la mano. Tenemos la bondiola ya, que le hemos puesto las especias, la mostaza. Lo hemos pasado por harina, lo hemos marcado, lo hemos reservado. Salimos con el sofrito. Sí. ¿Qué tiene? La parte blanca de la cebollita de verdeo. Tiene cebolla. Le voy a agregar una buena cucharada del puré de ajo de Saeli. Una buena cucharadita, ¿eh? Me voy a hacer recordar una comida de bebé. Sin miedo al éxito. No pasa nada. Así yo ya no me ensucio las manos. Esto es maravilloso. No se me queda el jabón. ¿Qué es que me lo voy a mover yo? Muy bien, ahí estamos. Dale, pionero. Cuidado, no te sé el pique. Pero no me gusta esto, no me gusta esto. Bueno, luego, ¿qué más va a volver? Enseguida vuelve la bondiola y le voy a agregar salsa inglesa, la cerveza y los champiñones. Los champiñones tienen un caldito, un líquidito. Este líquidito también va a ir. ¿Por qué? Porque va a potenciar aún más el sabor de la salsa. No le falta agua a esto. Le vamos a agregar la cerveza ya, pionero. Pero antes hay que agregarle la bondiola, ya que estás al lado. Venga. Mira, la bondiola. Claro que sí. La bondiolita ahí dentro, le agregamos la cervecita. Yo siempre aclaro que este trabajo lo hacen mis amigos, no yo. Pero, pero está bien. Cuidado, no te quemes, pionero. Hoy estás rompiendo la traición. Bueno, y mientras pionero está ahí dándole que te pego, nosotros donde tenemos el plato terminado y de la mano de Zael y hemos tenido esta riquísima bondiola con una salsita de cerveza que espero que os guste, ¿eh? Demasiado. Una delicia. Gracias, compañero. Creo que todo menos Ale comió. No, también, también comió. Yo le di el bocado final, ¿verdad? El bocado final. Así es. A mí me gustó tanto que hasta estoy a punto de traer mi tupper del auto. Eso ya está. Ah, ya está, eh. Sí, para llevarlo. Te juro que esa es la mejor opción. Yo creo que vale la pena. Encima con los champiñoncitos ahí le quedó. Le dan el toque. Claro, es que Zaeli siempre tiene el punto exacto. Y la mandioquita, ¿cómo hace que sea tan croccante? Bueno, se hierve luego un poquito de aceite y va al horno. Y en el horno le vamos dando fuerte a 200 graditos y queda extra crujiente. Muy rico. Mejor, o sea, queda más crujiente incluso que frita de repente. A mí me gusta más al horno así que frita. Está súper picante. Y el cerdo está un espectáculo. Que se deshace. Lo bueno de la bondiola es que al tener grasita se va a deshacer con la cocción. Queda muy rico, la verdad.